Hoy quiero recalcar una de las actividades que el día lunes, en sesión del legislativo, se aprobó la devolución de predios que estaban en disputa con la alcaldía anterior, en donde se iba a construir una parada de buses, una parada cantonal de buses. Se resolvió a través de una acertada decisión del señor alcalde y una acertada decisión de los señores legislativos en devolver estos predios a quienes correspondían. Esos predios estaban desde la administración anterior en disputa con la Asociación de Empleados del municipio. Estaba prácticamente peleándose, como decía el representante de la asociación, el papá con los hijos. De presentar al legislativo para que estos predios sean devueltos a la Asociación de Empleados, a quienes correspondían por derecho y no seguir en esta disputa mal fundada. Al señor alcalde no lo hemos abordado, ni agradado, ni entregado ninguna dádiva para conseguir lo que por derecho nos corresponde. En una ocasión, cuando entregábamos un saludo fraterno por el inicio de la administración, él nos había prometido, él nos había dicho que esto no se iba a concretar. Y así como el 8 de febrero del 2018 fue una noche amarga, un día negro para la historia de la asociación, el 5 de agosto de 2019, es una fecha de júbilo, de que nos hincha de mucha satisfacción al ver que una autoridad, con el aporte de los señores concejales, hizo cumplir lo que dice la ley. No, y respetando ni queriendo apropiarse de la propiedad ajena, sino simplemente fiel a sus principios, cumplir con lo que dice toda la ciudadanía, respetar el derecho ajeno. Bien dicen que el derecho de los demás termina cuando comienza el de las otras personas. Un Dios de pague al señor alcalde por esa decisión, no solamente por devolvernos el predio de la asociación de empleados, sino un Dios de pague por devolvernos la dignidad de la organización, porque no fue necesario más que hablar una vez para conseguir esto. Aquí está la resolución administrativa, firmada por el señor alcalde. La sede pertenece a la Asociación de Empleados Municipales de la Ilustre Municipalidad del Cantón Pujilí, desde el año 2004. Entonces, esto fue confiscado por la administración anterior al momento en que dijeron que porque nos habían donado no teníamos derecho a ser reconocidos, valor alguno, cosa que en los tribunales de justicia se demostró que era falso, porque los legítimos dueños somos nosotros, la Asociación de Empleados Municipales. Y por esas razones que seguimos en las instancias judiciales, que gracias a la colaboración del señor alcalde, a la decisión tomada por él el día lunes, ya no habrá más instancias judiciales, sino ya más vale solamente concretar la situación de desistir de esas demandas, una vez que han sido derogadas todas las resoluciones realizadas por la anterior administración.